Buenas tardes, ¿estamos listos? Buenas tardes, mi nombre es Lisa Hugen y tengo a Becky conmigo. Es nuestra preparadora de matemáticas del segundo grado. Y hoy día vamos a cubrir cómo ayudar a su estudiante, a su hijo con las matemáticas. Nada más quiero ver ahora en esta clase cuántos estudiantes tengo para el elemental, escuela media y secundaria. Es muy variado, muchas gracias. También tenemos donde pueden tomar notas. Vamos a, durante la clase pueden siéntanse cómodos hacer preguntas y vamos a tratar de responderlas en el largo de la clase. Hoy vamos a tomarnos un momento para pensar en lo que, la diferencia de lo que eran las matemáticas de antes y ahora. Vamos a hablar cómo se ven las matemáticas en la escuela, cómo se enseñan, cómo es en escuela media, en secundaria y, por cierto, en elemental. Y también vamos a hablar de lo que es Khan Academy, el programa de matemáticas en línea. Y queremos darle recursos, cómo ayudar a esos niños en casa. Y cómo todos podemos aprender matemáticas a lo largo de la vida. Entonces, esta es nuestra pregunta en el departamento de matemáticas. Queremos que todos los estudiantes se sientan cómodos, flexibles, que sean pensadores en matemáticas, comunicadores y que puedan resolver problemas. Todos nuestros estudiantes desde lo que es el kinder hasta el 12 grado que tengan la oportunidad de desarrollarse. Por favor, tengan en mente que una de las cosas más importantes para aprender matemáticas es que hay que ser flexibles. Entonces, cuando yo pienso en lo que es el common core de las matemáticas, es un cambio. Un cambio en lo que es el aprender y el enseñar. Y lo primero es concentrarse. Cada grado incluye un poco de temas de matemáticas. Algunos se enfocan en algunas cosas más que en otras para ayudar al entendimiento de las matemáticas. Antes, las matemáticas tenían múltiplos, más de un estándar. El otro cambio. La coherencia conecta la matemática a las gradas. Lo próximo es lo que se dice coherencia o lo que se llama conectar los temas de matemáticas uno a otro al nivel del grado y al nivel de la currícula escolar. Ahora, el rigor. El que diga que no necesita rigor en matemáticas, no es cierto. Uno necesita tener estructura, necesita aprender los conceptos para poder aplicarlos luego y resolver un problema en la vida diaria. Porque tienen que pensar. Están aprendiendo a hacer, a concentrarse, a seguir el tema para que ellos luego puedan aplicar esta información en la vida diaria. Entonces, mano a mano, esto nos da nuestros estándares de matemáticas en práctica. Estos son los pasos que toma un matemático para poder aprender diariamente, para aprender los pasos, para aprender a resolver un problema. Son las mismas prácticas que se utilizan para un estudiante en un grado kinder a un grado del 12 grado. Queremos a nuestros estudiantes de cinco años que pueda entender y tener una idea de un problema. Así como queremos que un estudiante de escuela media también lo tenga. Queremos que desarrollen la habilidad de pensar, la habilidad de averiguar, de tener esa fuerza de aprender a poder resolver un problema. Estamos en la fase donde queremos conectar un problema para realmente entender cómo funciona el mundo más allá de los libros de matemáticas. Esto no es solo de hablar, oh, estoy trabajando en sumar y restar. Esto es, puede utilizarlo fuera del salón. Sí, es muy importante que la estudiante aprenda precisión. Estos son los ocho estándares de un matemático de todos los estudiantes desde el kinder al grado 12. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? El número ocho tenemos. Un momentito, por favor. Tenemos otro micrófono disponible para que pueda hacer la pregunta o perdóname. Puedes pasarnos el micrófono por aquí atrás para que el señor. Ah, quisiera un poquito más de explicación de lo que es el estándar número ocho. Entonces, cuando estamos mirando expresar un razonamiento repetitivo, estamos viendo cosas que se repiten. Por ejemplo, cuando, ¿cuál es lo que hace una situación verdadera y una y otra vez? Eso es lo que lo hace una, un razonamiento repetitivo. Cuando podemos encontrar rápido lo que es común entre varios problemas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué significa un pensador matemático? ¿Puedes elaborar un poco? Gracias. Él pregunta que quiere saber cómo se desarrolla un pensador matemático. Queremos que estén, la respuesta es, queremos que estén, queremos que sea una persona que pueda mirar un problema y que esté dispuesto y que pueda desarrollarlo, que pueda utilizar su conocimiento en aplicarlo para encontrar el camino a una respuesta que tenga el poder de poder visualizar el problema, que pueda pensar, ser un pensador, no darse por vencido y encontrar una respuesta a algún problema? Yo también puedo también elaborar un poco más. Muchas veces es matemáticas en las noticias, en el periódico y queremos que estos estudiantes puedan elaborar un pensamiento lógico, entiendan y comprendan de lo que están hablando. y eso es más o menos lo que nosotros necesitamos de un pensador de las matemáticas. Muchas veces el estudiante es presentado con solamente un camino a la solución, con solamente una estrategia. Queremos que el estudiante pueda ver más allá. que el estudiante es el pensador de las matemáticas más allá de lo que está en el periódico. Quisiera saber, ustedes nos hablan del pensador de las matemáticas, pero estoy confundido. Quisiera saber el pensador de matemáticas a un pensador racional. Un pensador de matemáticas es un pensador racional o cuando ves un problema todo se involucra. Por ejemplo, tenemos mucha información, mucha data allí. Quisiéramos que el estudiante sea razonador para que pueda ser un pensador de matemáticas. Muchas gracias por su ayuda. Tenemos una pregunta más. ¿Cuánto? ¿Cuánto nosotros nos enfocamos en que los estudiantes tengan una práctica real de lo que son las matemáticas? Buena pregunta. como ustedes ven el número cinco es usar herramientas apropiadas estratégicamente. Mucho esto se usa en la edad en la escuela elementaria, en los grados elementarios donde la atención se va en representar el problema, en hacerlo visual para poder captarlo. Entonces, yo te podría decir que es usado mucho en la edad elemental de primero a quinto grado. También en la escuela media también utilizamos lo que son las losetas de álgebra que esto nos ayuda mucho en razonar. Esto nos usa mucho para razonar lo que son las matemáticas y esto se ve mucho en el uso para aprender álgebra uno que usamos gráficos y ecuaciones y expresiones para poder entender y comprender visualmente el problema. Entonces, ahora nos vamos a pasar a un pequeño video. donde nos habla de lo que es la velocidad y cómo las matemáticas no se puede aplicar velocidad. Veamos el video, por favor. Algo que es muy importante es ser bueno matemáticas no significa ser rápido. Matemáticos que han triunfado y han demostrado su conocimiento no eran muy rápidos. Ellos son pensadores de conceptos profundos. esta persona ganó como un Oscar en matemáticas y era el más lento, el pensador más lento en su clase en lo que eran las matemáticas. Y esto es como él describe su día. Yo pensé que no era inteligente y nunca se me hicieron las matemáticas. necesitaba más tiempo para pensar las cosas, para entenderlas. Al final del grado 11 me he preocupado mucho por todo esto. Al final tomé las medidas de esta situación y llegué a la conclusión de que lo importante es entender y llegar al objetivo no rápido y no despacio. Muchos pensadores de matemáticas fuertes y conocedores no es importante para ellos ser rápidos. para lo que es importante para ellos es entender profundamente el problema. Y esto nos demuestra que es bueno pensar detenidamente las cosas y en profundidad. Encontrar otros métodos para llegar a la solución. si tú crees que eres un pensador lento en matemáticas no te sientas mal. Haz preguntas porque tú puedes ser un gran pensador matemático. Esto no es no importa ser rápido o despacio. Lo que es importante es poder conectar los conocimientos. Esto es un poco de Dr. Jo Boller a su trabajo y esto está en el papel azul que he compartido con ustedes donde están los recursos para poder ayudarse en casa. Usted puede ver el papel azul y el link en el papel amarillo donde pueden encontrar toda esta información. Si este es el pensamiento del distrito ¿por qué todavía el distrito se preocupa en tomar exámenes donde se toma en cuenta con qué tanta velocidad terminan los exámenes los estudiantes? Tenemos algunos lo que se llaman basic math facts o son los pequeños exámenes de matemáticas como sumas y restas y se toma el tiempo y se toma el tiempo determinado con los problemas que ellos reciben y en esto uno toma en cuenta esto lo usamos para que nos enseñe y nos demuestre que están conocedores de las funciones básicas de las matemáticas y en qué nos debemos enfocar después nosotros tenemos que tomar atención en esto los estudiantes para poder crear una clase o un patrón de conocimiento ¿alguien más? vamos bien vamos a seguir con la clase y aquí también quisiera mostrarles vamos a ver cómo se ven las matemáticas qué es lo que ellos ven si alguno de ustedes no ha estado en una clase hace mucho tiempo usted puede ver que los estudiantes hacen colecciones de botones grupos así como los estudiantes pueden estar trabajando en hacer los bordes gigantescos de cómo ellos piensan en las matemáticas a trabajar uno con otro como compañeros los estudiantes probablemente ha visto este tipo de salón en sus escuelas donde se ponen los asientos y las cosas de diferentes maneras para que los estudiantes encuentren lo que es común en la asignación de asientos así como también el calendario forma una parte muy importante también usted debe estar familiarizado con lo que es Gigi ¿cuántas personas están familiarizadas con lo que es Gigi en la escuela elemental? aquí lo que ve en el costado usted puede ver lo que la profesora trata de inculcar a los estudiantes es primero piensa entiéndelo antes de presionar la tecla y muchas veces así los estudiantes no tengan los bloques en la mano están mirando visualmente en la computadora manos en acción los estudiantes colectan información y las aplican en los problemas que ellos representaciones múltiples esto también es otra otro tipo de demostración de las matemáticas como cuentan las estrategias que toman teniendo una mentalidad flexible y todo esto a un nivel básico de matemáticas tenemos un pequeño folleto que está doblado en tres en la parte de atrás usted va a encontrar lo que es lo que es nuevo para nosotros y lo que ya es antiguo o anticuado ya no estamos enseñando nada más pasos para el entendimiento de un concepto ahora estamos hablando estamos esperando que los estudiantes ya no estén callados más que las sociedades demuestren su conocimiento los estudiantes compartan lo que están aprendiendo que aprendan porque algo es correcto pensar que solamente hay un método para encontrar la solución de un problema ya no está más de moda ya no se usa más ahora entender que hay múltiples estrategias para llegar a una solución e intentar resolver un problema en más de una manera los niños no pueden transferir o aplicar el entendimiento del concepto matemático a un nuevo problema para encontrar una solución y lo que vemos ahora es los niños aplican su entendimiento matemático a nuevas situaciones para poder resolver un problema vamos a tomarnos un momento y vamos a pensar en cómo podemos ayudar a un niño de tres a cinco alguien tiene algún niño de tres a cinco algo rápido cómo puedes ayudar a tu hijo qué que niños pequeños les han enseñado a contar le han enseñado a ver qué tan lejos pueden contar o contar de cinco en cinco si te digo uno más cuánto tienes tal vez puede ser menos tres y si te quito tanto cuánto vas a tener cuánto te va a quedar han estado leyendo libros de matemáticas han estado contando jugando juegos de mesa recuerden ustedes son los primeros profesores antes que ellos lleguen a nosotros si ustedes ven estos perritos debajo ustedes pueden preguntarle cuántos ustedes ven cuántos ustedes ven cómo tú ves que son siete son siete son los que se ven arriba y después los que se están escondiendo miren por favor levanten la mano cuántos ven lo que quiero demostrar es que hay maneras diferentes de verlos eso es la mente es flexible que podamos ver un mismo problema en diferentes formas a ver vamos a ver cómo podemos aplicar el sense number el hacer sentido los números lo agarraste lo aprendiste o no lo aprendiste contando sumando restando geometría midiendo tomando información alguien dijo tener sentido las matemáticas no es aprenderlo es entenderlo agarrarlo recibirlo venga conmigo un segundo de estos dos amigos estos son lo mismo como estos dos son lo mismo como estas dos plantas son las mismas alguien los dos tienen verde alguien más las dos son plantas alguien más están en la misma mesa entonces como son diferentes uno es alto y uno es corto una tiene flores moradas tienen diferentes recipientes están en diferentes recipientes entonces esto es de lo que estamos hablando razonar hacer una rutina en la escuela de ver las cosas más allá razonar y pensar vamos a hacer un pequeño ejercicio más y ya la pregunta fue dime todo lo que sepa sobre el número 12 que es lo que tú crees que los estudiantes estaban pensando cuando crearon eso porque necesitaban saber más sobre el número 12 enséñame cómo lo quiebras lo separas cuántos otros números tú puedes usar para hacer un número 12 algo más has notado lo aplicaron en el mundo real cuando dijeron 12 huevos o 12 donas 12 pan dulce qué más nos vamos alguien más quiere agregar algo estoy pensando en algo qué es lo que se compartió ese es lo que se llama el cuadro de diez ellos pueden ver cuando está todo lleno es diez y donde ellos pueden ver dos cuadros pueden ver que es diez y más de diez ese es el tipo de estrategia que ellos están aprendiendo día a día eso lo que decimos que son el stack o el agregar de dos vamos a buscar en este uno lo encontró como es las matemáticas de doble seis y seis hacen doce ten y más seis y seis este es otro ejemplo esto es cuando ellos comienzan a memorizar las soluciones y eso es como se ve en la escuela multiplicación y división fracciones decimales geometría medidas e información y eso como se ve el cómo se progresa cómo crece cómo se identifica y cómo se soluciona un problema de matemáticas ok vamos a parar un segundo y vamos a pensar cómo podemos ayudar a nuestros hijos en casa uno podemos ayudar a ayudando a nuestros hijos que aprendan lo que es memorizar las matemáticas básicas automáticamente piensen como por ejemplo si entran a la tienda o van o van o si en el carro poder comenzar a trabajar con lo que es las matemáticas básicas que suma resta como es 6 veces 10 y podemos ponerlos separados y hacerlo por pasos podemos jugar juegos podemos proveer apoyo con resolver problemas podemos en la tienda con dinero con midiendo cosas en casa con lo que es el deporte o por cuantos ganaron o por cuantos perdieron aquí hay una muy importante monitorear su actitud nuestros hijos no quieren saber como nosotros hicimos en matemáticas o que tan mal hicimos nuestros hijos quieren tener una influencia positiva apoyar a tu hijo bastante en lo que es en casa mi turno escuela media entonces soy la señora Ngani y trabajo con Miss Lisa para hablar lo que es matemáticas en escuela media y en secundaria y esto aquí les voy a mostrar cómo pueden ayudarse a sí mismos y ayudar a sus hijos en cualquier nivel para que puedan resolver problemas matemáticas entonces primero quisiera hablar con ustedes un poco sobre los cursos que ellos van a tener en estos grados y en base a esto vamos a hablar de la ayuda hay dos cursos de matemáticas que son en secuencia muy comunes entonces la secuencia que va de largo arriba matemáticas seis más siete matemáticas ocho es una velocidad tranquila los estudiantes tienen mucho tiempo para ir aprendiendo cada uno de los conceptos ahora lo que también tenemos es casi más de la mitad del distrito completa lo que es álgebra uno en el octavo grado y lo que hacemos es enseñar matemáticas seis siete ocho en una secuencia de dos años y los estudiantes que pueden completar eso positivamente ellos pueden tomar lo que es el álgebra uno en el grado ocho y ya no lo necesitan tomar en secundaria si tu estudiante no está en matemáticas seis acelerado aquí hay otra oportunidad donde después que tienes A y B en matemáticas seis y siete puedes tomar álgebra uno al final del año para el año ocho si tienes así ves y si tienes y si logras el puntaje regular en lo que es SPAC puedes tomar álgebra uno porque eso demuestra que vas a tener éxito veamos cómo se ven las matemáticas en escuela media es cuando el estudiante entra al grado a la escuela media o grado seis cuando le comenzamos a enseñar lo que es números negativos es donde le podemos enseñar que el lado izquierdo de la línea del tiempo es el espejo de lo que es el lado derecho pero en negativo y esto ayuda a aprender el concepto del dinero y esto ayuda a aprender a sumar multiplicar restar a muchos elementos lo que tenemos es el triángulo de pitágoras es un triángulo recto donde aprendemos lo que es área y lo que se llama resolver ecuaciones encontrar la encontrar el valor de la x teniendo el valor de los otros factores este es lo que ayuda uno comienza a ver el álgebra tenemos también un poco de estatísticas en escuela media medias escuela elemental no enseñan lo que es el promedio ya nos enseña eso estatísticas se vuelven más intensas en escuelas media entonces vamos a responder su pregunta tu pregunta es si usan t test no no usan eso para la mayor parte es estatísticas simples cuando es la curva normal o la curva anormal es como se ve esto es lo que ayuda a que los estudiantes comiencen a razonar y a pensar y a poder relacionarse con las matemáticas sugerencias ayudar a mi hijo en la casa todas las sugerencias anteriores más apoya que practiquen en casa en la escuela y la falta de ayuda y la falta de ayudas y la falta de apoyar al estudiante que persevere y que practique hasta que encuentre la solución es lo que hace que el estudiante no vea que es importante para él cuando el estudiante se da por vencido de esta manera no hay aprendizaje ayudar y apoyar al estudiante que sea más perseverante es una ayuda muy beneficiosa en vez de sentirse frustrado analizar los errores para aprender de ellos hay muchas aplicaciones donde pueden ayudar a los estudiantes usted puede encontrar en google cualquier problema de matemáticas también la respuesta de los problemas de matemáticas están atrás del libro literalmente hay una aplicación donde tú tomas la foto del problema y te da la solución ahora el problema es de aprender cómo llegó a esa solución aprender el proceso porque muchas veces yo creo que lo podemos utilizar positivamente porque podemos aprender cómo fue desarrollado para aprender los pasos que se tomó a ser perseverante ser buscar ayuda preguntar todo esto es un apoyo para el nivel nivel donde muchos de los padres incluyendo myself reach our limit en cómo podemos poder poder help our students solve the math problems y si no en middle school es sometime my kids took calculus in high school I don't remember the calculus so at some point they need to learn to help themselves with mathematics and you won't be able to help them do all the math problems this is something very important for example my son in the second area tomo cálculos yo no recuerdo jamás haberlo visto a estudiar cálculos so la manera como le puedes ayudar es dejarlos que ellos lo resuelvan solos que ellos trabajen solos por ejemplo si ellos se sienten frustrados preguntarle dónde están las notas y tus ejemplos tienes tu libro has buscado ayuda en línea o lo que es la academy y esto es lo que yo a veces le aconsojo a mi amigo a mis hijos llama a algún amigo que te pueda ayudar o tenemos también el teléfono 562-437-2859 que es la línea de ayuda para las tareas y es completamente gratis una vez más línea para la ayuda completamente gratuita en el distrito de Long Beach el teléfono es 562-437-2859 perdón 2859 perdón 2859 tenemos algunas preguntas de los padres de estudiantes en escuelas secundarias ¿tienes alguna sugerencia que pueda ayudar con lo que es la actitud y la falta de interés y la respuesta es que te voy a compartir algo que también yo digo en la escuela cuando perdemos esa conexión en casa no hay oportunidad para poder regresar tenemos que ser persistentes como padres tenemos que preguntarles dónde está tu libro dónde están tus notas ¿Qué has hecho para obtener ayuda? ¿Has llamado a algún amigo? ¿Has llamado al teléfono de ayuda? ¿Esta teléfono de ayuda es 24 horas al día? Si ustedes van al... Al distrito, si va a la página del distrito, lo que es lbschools.net, lbscuelas.net, lbsch.net, y va en el índice a lo que es A, la Z, puede usted buscar en la letra H, lo que es la ayuda para las tareas, y le van a dar las horas. Y no le hagan en el auditorio. Así que esta profesora hizo su punto de uso de la lbschool. Ella fue a la hora y utilizó a lo que no sabía exactamente lo que él estaba aprendiendo. Así que hubo esa comunicación constante y ella usó muchas visuales. Ella ha sido una profesora por un tiempo. Tenemos una profesora de que ha estado... La mamá, este padre, quiere compartir con nosotros que tenemos a un profesor que ayuda mucho visualmente a lo que es el descubrimiento de las matemáticas. Estén en constante comunicación con nosotros y el éxito de los estudiantes es del completo apoyo del profesor. Y eso de que los apoya, y yo quisiera eso, quisiera pedir a los profesores que utilicen School Loop para mantener la conexión y la comunicación y trabajar a toda la extensión de School Loop. Y quisiera agregar las horas donde puede usted encontrar la ayuda. Y esto es lo que quisiera que vean en lo que es el requerimiento de la A a la G cuando los estudiantes ya se están preparando para ir al college. La escuela estatal de California requiere que los estudiantes tomen álgebra 1, geometría y álgebra 2 para estudiantes que estén elegibles para aplicar a una universidad. Ahora, si quieren ir a una UCI, o una universidad central, van a necesitar un año más de matemáticas. Nuestro requerimiento para graduarse de la secundaria es solo tres años. El requerimiento para graduarse es pasar álgebra 1. Pero los estudiantes tienen que seguir tomando clases de matemáticas por tres años, no necesariamente ser los otros cursos. Ahora, ¿cómo estas clases de matemáticas siguen una secuencia? Álgebra 1, geometría, álgebra 2. Aquí, en este momento, le preguntamos a los alumnos que tomen una decisión. ¿Dónde, más o menos, en qué van a seguir sus pasos? ¿Dónde se ven en el futuro? ¿En qué es lo que van a perseguir? Ciencias, tecnología, literatura. Estos estudiantes deben tomar precálculos y cálculos. Si ellos no persiguen una carrera en lo que es ciencias y matemáticas, pueden tomar otro tipo de clase, como introducción a la información de ciencias y educación acelerada de lo que son estatísticas. Si esto es en el grado 8, 9, 10, 11 y 12. Si esto es en el 9, 9, vamos a llegar aquí. Lo bueno, lo más importante que todo eso, es que las universidades proveen estos cursos. Si el estudiante no llega a tomar estos cursos en secundaria, no se preocupe, porque lo puede tomar en el college. Ahora, la universidad estatal ha quitado el requerimiento. Muchos de nuestros estudiantes dicen, oh, no queremos las matemáticas. Yo adoro las matemáticas. Si entran a la Escuela Estatal de Long Beach, ellos pueden tomar una clase de estatísticas o otra clase parecida. ¿Cómo puedo ayudar a casa? Una vez más, todas las sugerencias anteriores. Si ustedes le preguntan a todos nuestros profesores en la escuela secundaria, les puede decir que esté su hijo todos los días en clase y a tiempo. Porque yo escucho mucho a los padres. Los dejan a tiempo, pero están sorprendidos de que reciben una llamada, que tu hijo no estuvo en clases, o que no llegó a tiempo, o que no estuvo allí. Nosotros te pedimos, por favor, que converses con estos padres. Si el estudiante no está en clase, no va a poder aprender matemáticas. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es apoyar, pedir a su hijo que pida ayuda a su profesor cuando la necesite. Y también cómo preguntarle al profesor cómo él puede mejorar las matemáticas. Yo creo que esto es todo lo que tenemos sobre escuela secundaria. ¿Tiene alguien preguntas? ¿Hay alguna clase de matemática que sea una clase más que lógica? ¿Dónde enseñen estos conceptos matemáticos? Nada más. No realmente. Hay otras opciones de clases de matemáticas en el distrito de Long Beach. Lo que es matemáticas de ciencia y computación. Lo que es programación. Tenemos una clase de introducción a la programación. Tenemos una introducción de ciencias aplicadas que habla de cómo las matemáticas es usado en la vida diaria. Pero no es una clase rigurosa particular. Dígame. ¿Cómo pueden pedirle a la profesora ayuda cuando el estudiante lo necesita? Esta es una pregunta muy importante. ¿Usted puede mandarle un correo electrónico a la profesora? ¿Usted puede llegar un poco antes de la clase? Hay algunos profesores. Ellos manejan su horario y tienen ayuda en la hora de la noche o después de la escuela. Yo quisiera agregar, muchas escuelas ofrecen tutoría en las librerías. Muchas de nuestras escuelas. Ustedes pueden mandarle un correo electrónico al profesor para que les dé información. O llamar a la oficina y muchas veces ellos también tienen información. A veces es muy común que nos reflejamos cómo nosotros hicimos en la escuela durante las matemáticas. y el estudiante o nuestros hijos piensan que no es lo suficientemente inteligente y no quiere pedir ayuda, no quiere extender la mano para pedir un consejo. Yo creo que muchas veces no es nuestro estudiante que le falte la audacia para mandar un correo, es muchas veces del otro lado también. Esto no quise yo... Esto es porque muchos estudiantes... En ese caso, pueden contactar a la profesora por ayuda. Vamos a hablar de maneras... Maneras como nosotros, como padres, podemos aprender matemáticas y esto puede ser para... En cualquier nivel y en cualquier grado, hay ayuda para todos de diferentes maneras. Y se llama Khan Academy. Es realmente un gran lugar donde los estudiantes pueden aprender más de matemáticas. Básico, tiene información cómo utilizar Khan Academy y lo puede encontrar en... W-W-K-H-A-N-A-C-A-D-E-M-Y.com Y eso es como se ve Khan Academy. Esta es la primera página. Para cada estudiante, un salón, resultados reales. Estamos en la página de la tarea. En la esquina tenemos lo que se llama la página para entrar o sign in. Y te va a hacer la pregunta, ¿cómo quisieras participar? Como profesor, como padre o como el estudiante. Este logo en la parte de arriba te va a llegar en cualquier momento a la página principal de inicio. Luego usted puede ver la página de bienvenida. Y lo que te hace son unas preguntas aquí. Conectarse con tu estudiante. Esa soy yo en la esquina. Yo he hecho esto. Yo ya me gradué en la secundaria y yo creo que no los voy a estar ayudando en matemáticas. Pero, por ejemplo, podemos conectarnos con el estudiante y ver cuánto tiempo ha pasado en Khan Academy. Y lo más importante de este programa es de que usted puede traducirlo inmediatamente a más de 33 idiomas. Y luego, usted puede ir, usted presiona su nombre y después va a Settings o Herramientas. Y luego usted puede encontrar aquí su idioma. 33 lenguajes. Se proveen 33 lenguajes. Entonces, hay muchas veces que los idiomas no son, no tengo todavía conocimiento de ellos. Entonces, una vez que usted utilice un idioma diferente, todo, todo va a cambiar al idioma que usted está pidiendo. Y de aquí, usted debe buscar algo de matemáticas. Lo más fácil es buscar donde dice Cursos. Mire, todos los cursos. Todos los cursos que ellos pueden practicar en Khan Academy. Esto es secundaria, Algebra I, Geometría. Es más, hay cálculos. Hay apoyo para lo que es IEP. Y aquí tenemos desde kindergarten hasta el grado 12. Aquí tenemos Ciencias, Química, Física. Aquí tenemos todo lo que son Historia. Historia, conexiones, arte. Algo muy popular en nuestras escuelas es Preparación para el SAT. Es crear una cuenta para Khan Academy para que puedan practicar. Esto se conecta con su código del SAT. Para que más o menos se conecte en lo que ustedes necesitan aprender. A practicar la preparación de la SAT gratis le ayuda a mejorar sus conocimientos. Vamos a decir, es quinto grado. Voy a presionar en quinto grado. Y en la pantalla le va a decir los cursos. Le va a decir lo que es un pequeño, un breve introducción de los cursos. Y van a aparecer en el lado derecho. Y como todas estas unidades están divididas en diferentes conceptos. No, voy a presionar. Voy a presionar. Aquí quiero poner un hincapié o llamarle la atención a lo que dice el contenido. Y una vez más, por favor. Lo que usted ve aquí es hasta tres veces a conceptos diferentes. Este concepto del cuadrado con el triángulo adentro es también artículos de libros. Donde ellos pueden practicar programas y cuando lo hacen bien les da a pica pica o cómo se llama esto, a una celebración. Y cuando lo hace mal, le vuelve a preguntar la misma pregunta. Le quiero enseñar unos cuantos minutos del video. Si ha cambiado su idioma a diferente, el texto y el audio del video también va a estar en el mismo idioma. ¡Gracias! 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 Usted puede pausar estos videos. Pueden quitar los subtítulos de diferente idioma. Pueden cambiar la velocidad. Puede hacerlo más rápido, más lento. Estos videos son bastante bajos, ¿verdad? Audio y una descripción de la mano. Me he buscado una ayuda para recordar algunos cálculos y fue muy útil para mí. Así que la espalda de lo que tiene, la cantidad de contenidos que tenemos en este sitio es muy maravilloso. Seguimos mirando. Finalmente, lo que es Khan Academy. Esta es una muy buena herramienta si ustedes quieren ayudar a su estudiante en matemáticas, así como también ayudarse a ustedes mismos a refrescar, a innovar sus conceptos. Si ellos pueden aprender, si ellos pueden utilizar esta herramienta para aprender solos, ¡magnífico! Podemos utilizar esta herramienta en cualquier momento, donde no solamente en matemáticas, sino en cualquier otro curso puede ser beneficioso. Sabemos que ustedes pueden ayudarlos, pero últimamente queremos que ellos solo se ayuden, que ellos encuentren las herramientas. Y ya creo que esta nos lleva a lo último, que es recursos que están enfrente de ustedes. Esta es la página azul, lo que incluye conexiones. Esta parte primera es toda una descripción sobre lo que es Khan Academy. La próxima es el folleto de tres partes. Y el último es la lista de ocho maneras que tú puedes ayudar a tu hijo o hija en matemáticas. Y uno más es preguntas. ¿Preguntas, alguien? Esta ha sido, han puesto mucho énfasis en lo que es Khan Academy. Es Khan Academy alineado a lo que es el examen de SBAT. El currículo, ¿lo sigue el currículo de Long Beach? Porque ha habido muchas oportunidades que nos dicen, no lo vamos a hacer como lo enseñan en Khan Academy. Lo vamos a usar de esta manera. Quiero saber si es alineado al currículo escolar. Una de las preguntas es más fácil que responder a la otra. Y, como tal, es bien alineado al alineado a lo que es la currícula de aprendizaje en California. Khan Academy es una compañía de publicación con un libro para alinear el currículum. Así que, una estrategia presentada para resolver un problema en Khan Academy para resolver una estrategia de dos pasos puede ser diferente de la estrategia utilizada en el Big Ideas MacBook. ¿Eso hace sentido? Sin embargo, es nuestro trabajo, como educadores y padres, de producir problemas flexibles. Con los estudiantes que tienen variedades de aprendizaje, no todas las veces se alinea al método que usamos en la escuela. Y aquí interviene lo que es ser un pensador flexible. Es encontrar otras maneras para llegar al mismo resultado. Estar en una solución, ver una solución diferente. Pero sí está alineado con la currícula del estado. El distrito de Long Beach está trabajando junto con Khan Academy para asistir a los estudiantes con recursos a casa. Si la profesora ha activado su clase con la clave para Khan Academy, ellos pueden tener su acceso personalizado. Es generalmente una plataforma de grado 6 al 12, donde los estudiantes de otros grados todavía están usando lo que es Gigi como apoyo en la escuela. Muchos profesores no utilizan ese recurso en clase porque están utilizando otras cosas. Donde si ustedes creen que pueden utilizar Khan Academy para consultar el conocimiento y la práctica de las matemáticas, está muy bien. Usted puede acceder a la cuenta de Khan Academy. Ustedes pueden ingresar a la página del distrito de su estudiante utilizando Google y la información del estudiante. Al final del día, realmente el estudiante tiene que seguir cualquier plataforma que el profesor está usando para apoyar al estudiante. Puede ser el libro, puede ser Gigi, puede ser Khan Academy. Si hay algún trabajo que hay que ser completado fuera de la escuela, fuera de la casa para reenforzar el conocimiento en la escuela. Ahora, si el estudiante en casa quiere usar Khan Academy para terminar esas tareas, no hay nada malo en eso. ¿Algo en línea? Muchas veces tú puedes mirar en YouTube. Muchas veces nosotros nada más buscamos en YouTube y hay gente que utiliza el mismo libro y utilizan el mismo método y lo podemos encontrar allí también. Y muchas veces viendo las diferentes maneras que solucionan el problema, nos ayuda a entender a qué es lo que la profesora busca o cómo solucionar el problema. Quisiera decirte que esto es más alineado a lo que es la educación estandarizada o el promedio para encontrar una respuesta. Y eso es una manera muy proactiva de educarse y de encontrar soluciones. En la página azul, la última, el último punto, es otros websites que pueden ser beneficiosos. Y la otra es el calculador de desmos. El dos de ellos son gratis. Hay muchas conexiones, todas estas conexiones son gratis. Y si los estudiantes aprendan a usar esas, serán más, no sé, rápidos. Como los estudiantes más lo usen, van a ser más proactivos a usarlos y también más rápidos a las respuestas. Muchos cursos todavía piden o requieren que el estudiante tenga una calculadora gráfica. Y tú puedes tenerla gratis en el teléfono. Y es funcional para todos los estudiantes y todos los estudiantes la pueden usar. Es gratis. Durante un examen, cuando no pueden utilizar sus teléfonos, los profesores van a proveer las calculadoras. Si tu estudiante toma clases de matemáticas avanzadas o de nivel de universidad, ni siquiera esas calculadoras son aceptadas en los exámenes. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es, ¿todos los estudiantes del octavo grado deben terminar con álgebra 1 antes de pasar a secundaria? No, realmente. Ellos pueden tomar álgebra 1 en el grado 9. Recuerden, el estudiante tiene que tomar cuatro años de matemáticas. Es una secuencia fácil, se comienza con álgebra 1, pero pueden tomar álgebra 1 en cualquier momento de la secundaria. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Le agradezco de parte de todas las profesoras en el distrito por apoyar a los estudiantes a ser pensadores en matemáticas. Muchas gracias. 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 Gracias.